Les ha gustado y nada, ya hablamos con la despedida y espero que nos anime con las palmas de ustedes, aunque no se lo sepa. Venga, vamos arriba todos, vamos. Oe, 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 oe. De buscadas se desviden, el tiempo ya se acaba, no se ha para siempre, es hora hasta mañana volveré, 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 yo volveré. Espero por las calles volvernos a encontrar Y queda purpurina, truca la gallina Brincando con mi ritmo, luz de divertida Sonríe más que nunca, estamos en carnaval Carnaval, carnaval Rebuscada, cesta de carnaval Carnaval, carnaval Te conozco más carita Rebuscada, cesta de clima, el tiempo ya se acaba No vean para siempre, empezó la tamaña Y volveré, 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 no volveré Pues bueno, se piensa que aquí acabó todo Están equivocados, ahora sí, quiero ver todo el mundo Empieza con nosotras, que ahora sí empieza nuestra despedida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!